La tronquita Chacarera, chacarera Crucesita del camino Coñado de piedra y espina Por donde va mi destino Qué lindo cuando te bailan La chinita de Santiago Oyerita en el aire La cena y el amor de amor Con tu copla chacarera Las penas son esperanza Reciéndome zampo adentro Pa' brotar en alabanza Chacarla y con esta gana Descántate hasta que muera Y cuando me vuelva a tierra Bailarte en la corvared Que se venga esa segundita En los pagos de recreo Catamarca Para la luchera un gran violista Y en la iga con el techango La chonca del barro amando Si parece que es bandita Me muestra un viera bailando La chonca del barro amando Esta copla que viene es el que guiaba Aguante el cien Viejo churo de mi pago Bombitos al avinero ¿Quién sabe que luna llena Está golpeando tu leguero? Compañero Aguante, presente No me dejes chacarera Enlázame con coloja Llevame por donde vaya Para ir cantando tu copla A charlar con esta gana Descántate hasta que muera Y cuando me vuelvo a tierra Bailarte en la corvared ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso creo que todo ¡Gracias!